¿Estás escuchando? ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¿Qué es lo que es mi gente? Espérate que está ahí papá, está ahí Vamos grabando, grabando ¿Qué es lo que es mi gente? Estamos aquí en el Junte Sabana Perdida Hoy domingo 18 mi gente Tenemos dos exponentes que se van a dar hasta abajo de la lengua Ya ustedes saben Son de la vieja escuela Por aquí tenemos a Gambito Se quedó, se quedó Mi gente por aquí tenemos a Gambito Una bulla para Gambito Ya ustedes saben Tenemos por aquí a Tinjo RD Una bulla para Tinjo RD Ya ustedes saben Suscríbanse a los canales si les gusta la vuelta Y le damos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Ay! ¡Ay ya va Gambito! Hace mucho que yo no te vi a Vito ¡Con el escudo! Antes nadie te gana, por eso que sigo Invito Invito y no tengo a maño Te ganaste el vicioso del año ¡Oluenedor! Pero hoy tiene un buen olor ¡Mi loco! Y es que tú dialogas Yo llegué y no fue una hora Yo llegué como ahora y desde que me vio me dijo ¡Aquí te la broma! ¡No! Pero yo no soy bruto Yo soy el bariático de rayos, soy la cacarita Por mí es que rebalan todos ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Te dejo de luto ¡Gracias a ti! ¡No a mi que en Brando punto! ¡Oh! ¡No a mi que en Brando punto! ¡Alquilan y me deslizo! Prefiero andar en Timberlake que en Calixto ¡Oh! ¡Eso si están feo! Tuvo un concurso y una vez te dan un trofeo ¡Mi loco! Y es que tú estás chito Tú estás vivo gracias a la chancleta de Jesucristo Que yo la traje puesta Tú estás cagueando, tú no tienes respuesta ¡Oh! Yo te voy a dar el de la cabeza No hay el que hacer Comer mamateta Pa' que te diviertas En tu culo mi ñema toca la puerta ¡Claro! Que él toca la puerta Y Gambito la abre despacio Despacio Y con un cuchillo Pero despacio ¡Ay! Despacio Le metí la ñema y le dejé el culo lacio Porque soy discacio Y es que tú sabes Mis granos van al gimnasio Al gimnasio Al gimnasio Pero quiero que tú raspe despacio Ajá Una pregunta y que dices Toda la droga tú te la huele ¡Chucho! Y es que esto no era de nada Te cingue a tu mamá Yo te explico que lo guajas No me habla de droga Va a terminar metiendo crack Crack En el milenio Que cingaste a mi mamá Despierta del sueño Yo no te vi esos días Claro Claro que tú te lo huele Mi pana Yo te cingue a tu mamá Ella me decía a ti Yo dame más Yo no vas a llevar más nada Tuve que meterme adentro Y decir ¡Delen para acá! Pero cualquiera Cuando estaba chiquito Te metí en la droga Esté en la lonchera Y te iba para la escuela Con tu cuaderno Y en el camino En el infierno Mi rojo Te mate Ya tú sabes tú Lo que eres un guaremate Hoy tú ni te bañaste Y con la cadena tuya No te dan ni un bafe Lo que haces tu aboga Tiño Que te damos de firma Llénelo de droga Que eso es lo que yo quiero Yo vuelo Y con eso me entretengo Ay Como Netuno Yo vuelo Y fumo por tu culo Porque yo soy bacano No hallaba ¿Qué haces? Pues fúmate mi grano Para que tú te diviertas Tú dijiste ni que te toco Y tú abrías la puerta Mi padre ¿Qué pasó? Cuando abrió la puerta En la cama Mi ñema se le acotó Ah que la ñema se le acotó Figueroa ¿Dónde tenemos la droga? El piño se la huelió Me están más preso Que yo dudo que esa droga Vuelva de regreso ¿Cómo va a volver de regreso No estoy quitó Como no vuelve La gorra de Gambito Por eso tú te amotinas Una gorra Hecha de funda negra Con cartulina Tu te puesta de pinchoro Ay 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 Catatrófico ¡Totón! ¡Maldita punchline! En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Esta fue la de pinchoro Pinchoro El de los muñequitos Hace mucho que Gambito estaba aquí Gambito Tú no eres de nada Tú no sales ni con mi mamá Tú no puedes ni venir para acá El grajo me va a matar Claro que te va a matar todo lo que no huele mate, Gambito te bañaste, los granos que me mamaste, yo sé que te bañaste, pero no te enjuagaste no, porque hay que dejarlo, y tampoco huele malo, yo me eché perfume por encima, y eso lo hice para tener las rimas mi pana, yo te voy a decir una cosa, más duro que tú, dame la bota, y que tiene el poder, y que Gambito nunca tenía una mujer, así que no te asombre su aspiración es mamárselo a un hombre, y con un hombre se lo metas, tú no debes nada, tú no sales ni con un beta ni con un beta, que tú me estás diciendo que yo no salgo, que yo no salgo con un beta dile lo mismo al profeta lo mismo al profeta, esa espinilla guárdala en una gaveta, eso es peligroso, espinilla o mango sumoso yo no te amo tu mamá te parió por el ano oye, cabeza de granos, cabeza de salame milano el diablo mi pana, no te asome, eso es nuevo, eso es lo que tú comes, di que salame milano, queso de grano oye, contigo yo hablo, contigo yo hablo, contigo yo hablo, vete de ahí, volvedor del diablo el diablo el diablo el diablo el diablo ganate ya hey, que lo que es, aquí nos encontramos con el líder, que lo que es da la luz, el líder real del movimiento Freestyle Dominicano, EKA Gambito 351 estamos aquí apoyando a la gente de FM Productions, que es lo que es papá la gente que se va a quedar con todo, la gente dura suscribanse al canal, ustedes saben mi gente vamos activo, nos vamos a quedar con todo, ya tú sabes gracias